Bueno, compañeros, muchas gracias. Este lugar me trae recuerdos de hace muchos años, en la época de la dictadura, donde un grupo bastante reducido de dirigentes, perteneciéndose a gremios de Mata, con Roque DiCaprio, con algunos muchachos que están hoy, que los ébitos cambiados, en aquel momento tenían menos cana, menos kilos y menos años. Hoy tienen más de todo. Con compañero Muñoz, de calzado, compañero de panadero y pastelero, cinco o seis gremios, más no éramos. Supimos compartir alguna comisaría juntos, en aquellas épocas. Supimos hacer una carrera de 100 metros, que me parece que batíamos los récords, cuando nos corrían de acá, de la plaza, por supuesto. Bueno, todos esos son lindos recuerdos, porque hoy lo podemos recordar, y podemos decir que si ha logrado algo, ha sido justamente por aquel pequeño granito de oremos que pusimos en aquel entonces. Bueno, tenemos que hablar de un tema que lo conocemos todos, pero en particular uno no lo conoce en profundidad, y a lo mejor no puede desarrollarlo, como no quisiera, porque no es un experto, no es un especialista. Pero alguien decía, es mejor saber un poco de todo, que mucho de una sola cosa. Y esto nos obliga a saber un poco de todo. Y cuando se habla de los recursos naturales, evidentemente, como bien dijo Paco, a Dios gracias, nuestro Creador nos ha premiado a este país con la cantidad impresionante de recursos naturales. Y uno de los recursos más importantes que en el futuro creo yo que van a desarrollar conflictos es justamente el agua. Y a veces nosotros, por otras cuestiones que se priorizan, no se tienen en cuenta esos temas que son fundamentales para el futuro. Yo creo que es uno de los temas que tenemos que profundizar. Por eso quiero felicitar a los compañeros que han tenido la iniciativa de crear este instituto, el Mar del Plata, porque son temas que los trabajadores, en particular, y la sociedad en general, tienen que profundizar este tipo de temas. Pero como yo sé que ustedes habrán escuchado a muchos compañeros que tienen más conocimiento que quienes hablan sobre estos temas, a mí me gustaría también conversar sobre un tema que hace al medio ambiente. Porque también los recursos naturales hacen al medio ambiente. Y estamos sufriendo en nuestro país, en el mundo en general, pero en nuestro país en particular, algunos serios inconvenientes en donde se depositan los residuos. ¿Qué hacemos con los residuos? Porque también es parte de un recurso. Porque los residuos no se terminan nunca, porque la gente siempre tiene que comer, siempre tiene que utilizar cosas, y siempre se produce residuo. Tenemos, cada organización gremial tiene su estrategia para discutir salarios. Puede ser un número, puede ser otro. Puede ser un número más bajo, después levantarlo. Puede ser un número más alto, después bajarlo. Esa es históricamente la estrategia que tuvo el movimiento obrero. Pero lo que sí sabemos y lo que el trabajador tiene que valorar es, primero, que tenemos el instrumento fundamental y que ya hace siete años que lo venimos utilizando, sin que esto haya producido ningún desborde de ninguna naturaleza. Pero sí lo que ha producido es poder lograr recuperar el poder adquisitivo, el salario. ¿Qué es lo que las organizaciones gremiales tienen, ¿no es cierto?, para darle al trabajador lo que el trabajador se merece. Por eso, compañeros, yo creo que me fui del tema, seguramente, pero también es una defensa nacional. Defender los salarios de los trabajadores tiene que ser una política de Estado. Y los trabajadores estamos dispuestos a defender con toda nuestra fuerza esa política de Estado que nos da el instrumento para seguir, para seguir teniendo la posibilidad de mantener el poder adquisitivo de los salarios. Esto es un poco lo que quería transmitirles. Seguramente me fui del tema, como me pasa siempre. Pero siempre, en todos los temas, está fundamentalmente pelear, luchar, discutir y hacer el esfuerzo necesario para que el trabajador tenga la mayor dignidad que se merece. Porque el general Perón el general Perón nos decía pero miren qué simple, qué simple y qué sencillo. ¿Qué nos decía el general Perón? ¿Cómo vamos a privarle que vea con dignidad a quienes generan la riqueza de la tierra? ¿Quién genera la riqueza de la tierra? El hombre del trabajo. No hay otro. Entonces, este es el quí de la cuestión. Este es el objetivo. Esto es lo que las organizaciones gremiales a través de la Confederación General del Trabajo estamos llevando adelante con absoluta responsabilidad. pero claro, cuando uno reclama algo que afecta a otros intereses, evidentemente que el que se ve afectado a otros intereses dice algunas cosas que tratan de desalentar en este caso los reclamos salariales o crear un clima que no existe o crear un desborde supuesto que puede ocurrir. yo les puedo asegurar compañeros y acá y en la Secreté está está el 96% de las organizaciones gremiales y las organizaciones gremiales por una cuestión de número o por una cuestión de una actividad estratégica son los que tienen más responsabilidad en discutir salario que a lo mejor otras que en algún caso están atrasados en su salario por distintos motivos. Las organizaciones gremiales que conforman la CGT tienen la enorme responsabilidad de discutir los salarios que realmente merecen los trabajadores y no va a haber ningún tipo de desborde porque la paritaria es herramienta fundamental que nos dio Perón la vamos a cuidar con toda nuestra fuerza y la vamos a mantener con toda nuestra fuerza porque es la única herramienta que tenemos para lograr mantener el poder adquisitivo y mejorar el poder adquisitivo de los salarios. Por eso compañeros yo sé que me fui del tema pero simplemente quiero decirle sigamos con esta tarea es muy importante es muy importante que los especialistas en distintos temas que a lo mejor no son demasiado comunes para nosotros tratemos de transmitirle o traten de transmitirle a los trabajadores o a quien corresponda todo este tipo de conocimientos que tiene porque se viene una lucha de esa naturaleza se viene una lucha donde vamos a tener que defender como bien es la convocatoria vamos a tener que defender los recursos naturales y reitero a Dios gracias tenemos mucho y vamos a tener también para defender los recursos naturales e implementar una defensa de nuestro país que nos permitan que no nos vengan a robar los recursos naturales. Yo recuerdo que en los años 70 decía el general tenemos que fortalecer nuestras industrias tenemos que hacer crecer nuestras industrias porque decía el general si nosotros no adaptamos la tecnología y el avance que tienen otros países del mundo nos van a sacar una cosecha de trigo con un trator nos van a vender un trator a cambio de una cosecha de trigo por eso que uno de los temas para la defensa nacional es tratar por todos los medios de fortalecer la industria porque la industria además de darle trabajo a muchísimos trabajadores además de tener salarios medianamente dignos es parte de la defensa nacional para cuidar los recursos naturales muchas gracias compañeros a todos muchas gracias de la participación los otros no 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 Gracias.